¡Oh Dios, voy a ser malo! Nunca fui bueno, te di mi mano sabiendo que quemo Puro veneno, quiero que me maten como a John Lennon No tengo frenos, voy directo a ese muro, se huele mi miedo Tengo tanto oscuro arte como el fuego, después de muerto vuelvo al juego Algunos quieren que se acabe, otros lloran mi cadáver Muchos vicios en ciudades, mi delirio sobre mares Cielos, suelos, radios, bares, nones y pares Negros, blancos, todos iguales No quiero clanes, pocos con tanto, muchos sin hogares Hoy la vida será como quiera que sea ¿Pa' qué traerle un hijo a una vida tan fea? Da igual que sea bueno, el malo te pelea Y por mucho que reces, ni Dios que te vea Y ahora mi música sí que es atea He perdido las ganas de verme con canas Después de las noticias de esta semana Ancianos y ancianas sin nada Y el rey jodiéndola en su cama Quieren dinero, mucho dinero Del barrio Breno, haciéndolo sincero Por el pueblo, ahora llevo un agujero He pensado en desaparecer Y conmigo quiero que venga usted Oh Dios, voy a ser malo Oh Dios Oh Dios, voy a ser malo Jódete Jódete Voy a ser malo, tú 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 jódete 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 Voy a ser malo, tú jódete Jódete Voy a ser malo, tú jódete Jódete En un mundo superficial, solo te importa gustar Ya no camina la calle, camina Instagram Dentro de una red social Sígueme y te sigo, dame lo que yo te pido Y quiero más y quiero más y quiero más, amigo Nena, dime qué te gusto, qué te he compartido Me encuentro perdido en un mundo podrido Sube ya lo que has comido Necesito ver lo que has comido Pa' luego imaginarme la mierda que has producido Enganchado al móvil, yo vivo aburrido Pendiente a la vida que otra persona ha subido Soy Stitch, vivo rodeado de lilos Ponte delante que te aniquilo Hago lo que quiero cuando quiero y porque quiero Y si no te gusta, puta, vete por donde has venido He pensado en desaparecer Y conmigo quiero que venga usted Oh Dios, voy a ser malo Oh Dios, oh Dios, voy a ser malo He pensado en desaparecer Y conmigo quiero que venga usted Oh Dios, voy a ser malo Oh Dios, oh Dios, voy a ser malo Jódete, jódete Voy a ser malo, tú jódete Jódete, 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 voy a ser malo, tú jódete ¡Gracias por ver!